¿Quién quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será si viene a tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si podré encontrar Yo no sé, yo no sé, yo no sé si podré adquirir Yo no sé, yo no sé en mi herido volver a vivir La pasión es amor de otro amor, de otro amor que me hiciera sin ti Si me hiciera sin ti, como que era tuy, ¿Quién será? 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 ¿ Dime de su amor, ¿quién será? ¿quién será? Yo no sé si poderé encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé